Porque lo que está claro es que los equipos directivos y el profesorado están supliendo la inacción y la falta de responsabilidad de la Consejería de Educación haciendo lo imposible por poner en marcha una vuelta segura a los centros, pero sin recursos. Y no tenemos profesores, no tenemos los profesores que se necesitan. Estaba previsto iniciar la contratación hoy, no hay noticias de cuándo se va a empezar y lamentablemente las declaraciones de los últimos días, tanto de la Presidenta como del Consejero, han planteado que se incorporarán paulatinamente. No sabemos ni cuándo ni cómo. A día de hoy lo que nos llega del Gobierno regional son prisas, urgencias, ocurrencias y poco más. Es decir, en este momento hay un montón de equipos directivos de colegios e institutos madrileños que están hoy llegando a trabajar con la incertidumbre de qué se van a encontrar mañana, de si van a tener los profesores necesarios para los oportunos desdobles, de si van a tener los profesores necesarios para atender las sustituciones por situaciones precisamente de COVID. Son todo dudas. Y el equipo directivo mañana tiene que abrir los colegios y pasado mañana los institutos, al menos para una parte de las etapas. Y de lo que hay es incertidumbre, dudas y ansiedad. No, no, no hay nada. Nada más allá que a veces declaraciones de prensa... Pero nosotros no queremos declaraciones de prensa, queremos hechos. Gracias. 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 ¿Por qué no queremos decirle? Gracias por ver el video.